... Un minuto real a Perú 603 Perú 603, social de noción de ruido Viento calma, está autorizado de pegar Pista 1-5 Pista 1-5 Pista 1-5 Pista 1-5 AeroPerú 603 en el aire 42, llame salida 119,7 Buenas noches ¿Ah? La velocidad Por eso es 302, ¿eh? ¿Qué pasa con trepas? Estoy trepando con la velocidad Espérate, ¿no? AeroPerú 603, 197 603 Positivo, ponle 10 grados, estamos bajando Rarito Qué raro Tira a la derecha Positivo Sube, 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 sube Estoy 10 Sube, estás bajando Eh, eh, David Estoy arriba, la velocidad Sí, pero se ha trancado McTrim, rather, rich Ahora estás Sube, 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 sube Por rumbo, sí Eh, David No hay rumbo Va en paz ¿Qué será el ropa en los milcomandos? Eh, no creo, eh La velocidad ya está mejor, ¿eh? Sí Carajo, el ropa en los milcomandos A ver Puta, ¿qué dice acá? McTrim, McTrim, mierda La velocidad, vamos a instrumentos básicos Se ha ido todo a la cuerda Torre, Aroperú 603 Sube, emergencia Torre, Aroperú 603 Aroperú 603, torre, prosiga Ok, declaramos emergencia No tenemos instrumentos básicos Ni altímetro Ni velocímetro Declaramos emergencia Recibido Altitud Eh No tenemos, eh Tenemos hasta mil pies Aproximadamente Mil pies Recibido Recibido Aroperú 603 Confirme si es posible cambiar frecuencia 119,7 A fin de Pasamos a 19 Sí Autotrotres se han desconectado Autotrotres se han desconectado Eh A ver, ¿qué dice ahí? Deja Autotrotres se desconecta Radar radio y McTrim, mierda Ok Y Nito Pilla está agarrando Este coche suave El mantenimiento nos da en todo ¿Qué chuchan esto? Autotrotres radar radio y McTrim, mierda A ver, si nos tiene radar Torre Aroperú 603 Yo tengo Aroperú 603 de Lima No, no Eh, ¿se han conectado los autopailos? No, no están desconectados Ah, ¿están prendidos? Sí, pero están apagados La dirección está En Lima, 603 Velocidad 603 de Lima Están manteniendo 5 grados Sí Sí Solicitamos que nos rectoree para ILS P1-5 Todavía no Todavía no vamos Correcto Se le sugiere por la derecha rumbo 3-3-0 Si le saca La derecha rumbo 3-3-0 Afirmativo Y mantenga la presente altitud Altitud No podemos ¿Qué nivel tenemos? Tenemos 4.000 pies A ver si nos confirma Correcto Mantiene 4.000 Eh Tenemos 4.000 Afirmativo Actitud Actitud Nada más Actitud Nada más El radio El radio Debe estar Autocontrol Del desconecto No tenemos control No tenemos control Ni siquiera los básicos A ver Revisa Revisa Todo Ya no importa Seguimos subiendo Sin velocidad Estamos durando Sin ser A ver No ve Dice La velocidad Está en cero Todas las velocidades Si nos ve A La velocidad Por favor Si nos ve en el radar Si Afirmativo Atento 10 segundos Parece que está subiendo Porque se lo sega Con nivel 6-0 A 22 millas Al sur Y está volando Con un rumbo De 195 Ok Tenemos bien eso El 190 Tenemos rumbo Rungo 190 Y tenemos Altímetro 6 De 1010 Si correcto 7-0 Está alcanzando ahora Tenemos problemas De controles También Ok El recibido A ver A ver Radio 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 Rage Mactrim ¿Hay prendido Radio 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 ¿Ah? Sí Ya Las dos La posición Siga Alcanzando Un revés 10 Afirmativo Si vos Entrando ¿Verdad? ¿Verdad? Rai Solima Torre 8,1 horas ¿Verdad? 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 Se va, se va al tercero, se poniendo, ya, 8.000, 9.000. La pregunta dice la 13, la 13 de la hora con nivel 9, 200. ¿Qué rumbo le indica ahora? Rumbo 2, 05. Afirmativo. Está haciendo viaje lento a la derecha, correcto. No, estamos manteniendo rumbo para dejarnos, se la... Vamos a tratar de mantener 10.000 pies. Alty to fall, con 10.000 pies. La distancia es 30 millas. Le sea rumbo para proceder hacia el localizado, correcto. Bueno, todavía vamos a resonar. A la derecha con rumbo 3, 5, 0, se le sugiere. Ya, 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 ya. No, sigue. Tengo de su coherencia 3.50. Quítame la potencia. No va para arriba. No va para arriba. No ven que hace tremor 2.50. Ya sigue leyendo... Nada más, lo único que he hecho es el plan... Los autopelos están puestos. No están puestos. Sí están puestos. No están, están apagados. No tienes el auto... A ver, desconectamos. Uno, va a ir 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 a la vez. ¿Flapap? Sí. ¿Flapap? ¿No es? Ajá. Ahora sigue. Ya. Centra el autopelos. Ya. Centra el autopelos. Quítame la velocidad. Acá. Centra el autopelos. Polc a tres. Sigue entrepano. No hay otro trotelos. No hay otro trotelos. Ahora está en los dos La velocidad La 2.20 vamos a mantener manual ¿Por qué no desconectan los autos? ¿Quieres desconectarlo? Claro Está desconectado, play directo al cine ¿Verdad, play directo al río? Correcto La 2.20, un poquito más velocidad Ya La 2.20, autotrope el discolet La Perú 603 está a 40 millas de Lima Y según la pantalla con el nivel 1, 2, 0 Velocidad aproximada de 310 nudos Sobre el cabello Sí, sí, vamos a... Estamos a 12.010 Mantenemos... Velocidad tenemos a 2.30 Y vamos, estamos girando rumbo a 3.30 Recibido A ver, todo eso, el autofono desconecta Comando Ahí ten 12.000 pies acá Ahí, correcto Autoflight, ahora que... 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 Autoflight Autoflight Autoflight, alerta del auto-pagio, disconecta Oye, espera que estamos bajando ahora. No, el Autopilot está acá, no puedo ver eso. Velocidad. Autopilot inconectado. 330. Autopilot no perdido. No hay instrumento switch. Black speed no encuentro ese black speed prima. Speed tenemos que poner el speed. Entiendo el sensor selecto. No hay directo. No puede ser. Oye, la velocidad. Miren la potencia que tenemos. No puede ser. No puede ser la velocidad más. 330 está acá. Está igual. El de abajo. El de abajo, el de abajo, el de abajo. Es el último, es el rata. ¡Uy, carajo! Veo. A tu altímetro no se va la mierda. ¡Carajo! El de abajo. ¡Chucha! No. Vamos. Instrumento básico. Instrumento básico. En los básicos. Eh... Ahí se fue a la mierda el de abajo. Me voy a llenar acá, el de abajo. Y en ese mismo 5. Ya. Es el tuyo el que está cagado, eh... El de abajo. 2, 4, 8, 4, 8, 7, 9, 7. Con 3, 3, 3, 3, estamos. Eh... Tenemos... Hazme la bajada, pues. Claro, Perú. 6, 0, 3, 0, 0 a 40 millas. Correcto. Volado a rumbo paralelo. 3, 3, 0. Está volando... ...a la izquierda de la trayectoria. Por pasar cuadra oeste del IVA. Correcto. Solicitamos vectores a partir de este momento. Vamos a estabilizarnos y... A ver, vamos a ver. Le ponemos el F. Sí, bien. Se le sugiere rumbo norte, 3, 6, 0. 3, 6, 0. ¿Rumbo 3, 6, 0? Eh... A ver, a ver si... A ver, a ver si lo llevan. ¿El borde Lima lo recibe bien? Sí. Ah, firmate. Sí, estamos. Correcto. En caso de pérdida de comunicaciones, cruzando el radial 3, 1, 5. Mire por la derecha para deshacetar el localizador y completar el INS. La altitud que puede descender es hasta 4,000 pies. No hay otro trotero tampoco. ¿Y a dónde? ¿A dónde? El que entiendo para... 3, 1, 5 de... Porque ahora en la derecha para deshacetar el localizador. Todavía no tenemos el... ¿Sabes qué? Esta... Está cayendo. ¿Ya la musica es? No desconecta... Aparentemente no desconecta el... Algo piloto desconectado. ¿De acuerdo, senador? ¿Nos vamos al paseo? Sí. ¿A ver? 3. Según la presentación, está cruzando el radial 230 de Lima. Distancia al oeste, suroeste es 37 vías. Correcto, vamos a... Si tenemos problemas acá de lectura de instrumentos, nos va a tener que ayudar en altitudes y velocidad de 170. Ok, recibido. La ponemos en el laje localizador y vamos a navegar unos 30 millas al norte del localizador, del borde de Lima, para centrarnos desde antes. Ah, sí, Matío, recibido. No tenemos... Ponle la aproximación, por favor. Ya le puse, ya le puse. Ya. Entonces vamos... Ya está la aproximación. Ponle, chicos. Pero si ya está, es una mierda... A ver, vamos a tratar de bajar ya, con este rumbo. ¿Sí? ¿Por qué no aparece? Allá. Ya, 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 me voy a... Voy a tratar de bajar con todo cortado. No, ya, 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 ya. No, vamos... Bajemos a 10.000 pies. ¿Por qué será tanto la velocidad? ¿Será la velocidad real? No, no creo. No, no creo. No creo para... Entonces, eh... A ver, sí. Rady Ratio Max Speed Trim. ¿No hay eso, Max Speed Trim? No hay Max Speed Trim. No, 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 no. A ver, si lo volando, se va a... Sí, sí. Está cortado, y no se necesita. ¿Se indica la velocidad, por favor? Diga 320. Correcto. Todos los motores cortados y está acelerando, y acelerando. Vamos a ver, recibido. Exacto. La velocidad, la velocidad, la velocidad, la velocidad, la velocidad, la velocidad, la velocidad. Paso, paso. Oversight, exacto. Vale. No puede ser, pues. Rady Ratio nada más, si hay... Rady Ratio no hay... Ni desconecta nada. ¿Cuál será la velocidad real? Está bien. Está bien. Eso. Pero con poder cortado, eh... No puede ser, pues, con poder cortado. Hay un problema en el, eh... En el... Instrument Source. A ver. Instrument Source. Silencio. ¿Vale? Sinter. Igualito, no cambia nada acá. No cambia nada. Nada. A ver. ¿A cuántas millas? 30 millas de Lima. A ver, empezamos a bajar con un spoiler. Y... Light Level Change. Velocidad. Velocidad, señor. ¿Vale? ¿Vale? 50, no. ¿Vale? ¿Vale? Velocidad, por fondo... 260, de Lima, a 31 millas al oeste. El nivel es 1, 0, más 700, y velocidad aproximada de 280, sobre el tapeta. Ya, perfecto. ¿Qué pasa? Tenemos indicación de 352... Vamos a poner... 3, querida. ¿Por qué aparecen estos más claros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La madre está con un speed brake. Todos se ha ido... Todos los instrumentos se han ido a la mierda. No hay posibilidad de... Seguimos en alta velocidad. Por favor, es de... Correcto, se licitamos a rescate. ¿Hay algún avión? ¿Hay algún avión que pueda salir a rescate de nosotros? Espérate, no, no. Sí, correcto, vamos a colinar de inmediato. Está colinando de inmediato. ¿El avión que nos puede servir de guía, algún... Madero Perú que esté por ahí, alguien? No, no le digas nada a eso. Sí, con ver, sí, ahorita estamos en... Atiante, tenemos un 7027 que va a salir para PuraWeb, que está avisando. No, si tenemos cheque, ¿cómo no va a salir? Cheque, pero es... Con Speedway y todo. Estamos manteniendo 9500 pistas, ¿por qué no da la misma? No, no entiendo. La potencia, ¿cuánto tenemos de potencia? 195, 42, 100 euros. Api, es Air Data. Air Data, ¿tú has cambiado el Air Data? A ver, a ver, suelta tu Air Data. Ya. Ya está regresando, mira. ¿Ah? El velocímetro está regresando. No, se ha ido abajo. Se ha ido abajo. El 0603 ha aceptado un ligero, viraje a la izquierda, ahora está volando con rumbo 320 y 0-0 con el nivel 1-0-0. Velocidad aproximada de 220 nudos y distancia de Lima 33 vías al noroeste. No, 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 no. El velocímetro tenemos alarma de alta velocidad y no, aparentemente no está... Recibida, arriba. He tenido un shaker de alta velocidad. El paso de fuego al que viene con mucha velocidad. Vamos con los motores cortados y no desacelera, aparentemente. Aparentemente. Recibida. Se acelera un motor. No, lo vuelto para atrás. El 7-0-7 estaría listo para 10 minutos para proceder a la izquierda de la ayuda. 2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2 Según el monitoreo de Pico, no me lo pico. Wincher, Wincher, Wincher. Two more terrain, two more terrain, two more terrain, two more terrain. Wincher, Wincher, Wincher. Mal entiendo. Two more terrain, Wincher terrain. Está circulando hacia el oeste. Así que me han ido, estamos rumbo 2.50, pero estamos yendo hacia el mar porque tenemos mensaje de terreno. Alarme terreno. Sí, afirmativo, tercero, que está a 42 vías, curando con rumbo hacia el oeste, rumbo 2.50, hacia el oeste. Estamos sobre el agua, ¿no es cierto? Afirmativo, sobre el agua, está a 42 vías hacia el oeste. Ok. No tenemos, tenemos como 370 nudos, ¿estamos bajando ahora? Tercero, la misma velocidad, está con 200 de velocidad aproximadamente. ¿200 de velocidad? Estos 120 de velocidad sobre el terreno, reduciendo la velocidad ligeramente. ¿Qué rato ahorita está volviendo? Sink rate. Sink rate. Sink rate. Sink rate. Vamos para arriba. Vamos para arriba. ¿Tú estás agarrando? No, no. Vamos para arriba un poco, para ver. Sí, sí, estoy bien. Es el over speed. Entonces, cabin altitude, alert. Max. Le, uno por uno, yo vuelo aquí en 45 vías. Tú le, tú hace la emergencia. ¿No? Te voy a hablar, tú le. De nowhere. Sí, sí, sí. Tوم de velocidad. Quebrante. Es el oído. Tampoco en miしました. Tampoco en mi altura. Bienvenido. Sí. 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 Están ni. Sí. Sí. Algo Perú 603, 0050 millas de Lima, volando con un rumbo hacia el oeste, rumbo 270 con el nivel 100. Estamos a regresar, vamos a poner rumbo 300. Ok, correcto, recibido. ¿Tiene velocidad? Sí, 0000 con velocidad, primamente 302. Correcto, se ha condenado un Boeing 707, estaría listo, primamente unos 15 minutos y vamos a hacer unos minutos a la tarde. ¿Cómo sabemos la velocidad que tenemos? Ah, super. Los horizontes están bien, los horizontes están buenos. Eso no es igual. Flight level change. Hice muy bien. T총,wait a 두Fakov, que ella ya es pasada. Tía que, date a seis por el país con lo que quieras. Cuál es el presidente que va con el можем, para lo que has DCS. T strengths, tengo razón, pero no te deje delgo. T Gires. Que后 nehme a la Tía que pueda, jugar. No te r personnages, tengo razón. Camino auto inoperativo Si, que importa eso Vamos a poner el manual Que va a tener Más mal se oye Ahí está El auto disconecto 390 el nudo dice acá En el 5S Eso ve la velocidad Voy a tratar de interceptar el ILS Voy a tratar de interceptar el ILS Vamos a tratar de interceptar el ILS A ver si lo utilizamos Recibido Producido 603 Se observa ahora con el nivel 9700 Está bien Atento para verificar la velocidad Y va a esperar el 1707 Ya está iniciando abajo Verifica la velocidad muy importante No tenemos velocidad Bueno, se está iniciando curva Y se le trae con velocidad de 270 Grande speed A... 270 Outlet Altitude alert Aler Aler Autopilot No le pongas nada El minuto Autopilot Autopilot Vamos hacia sigas Autopilot 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 Pero cómo puede estar volando con esta velocidad Si estamos bajando con todo el poder cortado Informa de altura, por favor, porque tenemos el claim 2-0 Terrain 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 ¿Pero qué hacemos con el tren? No sabemos que... ¡Estamos impactando en agua! ¡Dale, me ríe! ¡Tú no terreno! 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 ¡Nos vamos a invertir! ¡Pol!